1992, el Estado español, en su afán por lavar la cara a lo que entonces se llamaba la joven democracia española, organiza los fastos del 92, cuyos costes produjeron una crisis que a día de hoy se siguen pagando. En aquel año, en el 92, el gobierno español llevaba ya varios años preparando esa fecha, como iba a ser el gran escaparate a nivel internacional, para ya la democracia española ser una cosa homologada a nivel mundial. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. El PSOE, en aquel momento, hizo un esfuerzo muy importante de intentar legitimar la joven democracia española, que llamaban, con estos aires de modernidad, de glamour, y realmente fue el comienzo de un recorte sistemático de las libertades y de los derechos cívicos y políticos. También se empieza a aplicar lo que se llamaba la ley corcuera, que es la ley de seguridad ciudadana de aquel entonces, que popularmente se le llamaba por la ley de la pata de la puerta. Claro, lo hacían, según ello, coincidiendo con el 500 aniversario de lo que llamaban el descubrimiento de América. Entonces ya para muchos sectores de la población eso ya era insultante. Fue el año de la reforma laboral, fue el año que entra en vigor la ley de huelga, fue el comienzo también de la ley de extranjería. Lo que hoy en día conocemos con el nombre de la Europa Fortaleza fue en ese momento donde arrancó. Fue también el gran boom de todas las grandes infraestructuras que hoy en día atiborran el país. También nos parecía un despropósito todo el derroche que se realizó en infraestructuras para estos eventos. En Barcelona fueron las Olimpiadas, otro tanto de lo mismo, infraestructuras. Y bueno, en Madrid también tenían otra historia que era la capitalidad cultural, que no era una movida tan gorda, pero bueno, también era la fiesta del 92. Por contra, el capitalismo y el neocolonialismo español empezó también ahí. Una importante, fue un punto de inflexión muy importante, de grandes empresas, sobre todo energéticas, de sagas naturales, etcétera, etcétera, que ahondaron todavía mucho más el genocidio este que habían iniciado hace 500 años, pero digamos a nivel de explotación de los recursos, no solamente naturales, sino también turísticos y de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, allí que fuimos, fuimos gente de todo el Estado, de toda Europa. La respuesta del Estado ya es que antes de empezar a hacer nada ya prohibieron todo, o sea, todos los actos que se habían previsto en Sevilla fueron prohibidos. Entonces, este día, el 19 de abril, coincidiendo con que había, bueno, había un concierto de rock, cuando acabó el concierto, pues se hizo una mani espontánea, o sea, no había nada convocado, porque, o sea, no había nada, estaba todo prohibido y tal, se hizo una mani de, pues eso, unas 500 personas o así, y anduvimos por el centro de Sevilla, denunciando todo aquello, hasta que, bueno, pues apareció la policía, aparecieron unos coches Zetas, que no lo entendíamos muy bien, o sea, había 12.000 policías en Sevilla en ese momento, con todas las brigadas estas, antidisturbios, con todo, 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 y aparecieron ahí dos o tres coches Zetas, cogieron a un chaval, lo tiraron al suelo, se lo llevaron, uno de estos sacó la policía, sacaron las pistolas, bueno, al final dispararon a la gente, hubo tres heridos de bala. Visionando el documental Prohibido Volar, reconocemos a Dani, y decidimos visitarle en su puesto de trabajo. ¿Qué recuerdos te trae a esta foto? Buah, casi ni me conozco, no, pero, recuerdo, el momento era muy chungo. Este chico de aquí es de La Rochapea, vive, de Milagro, pero vive, se llama Ulises, y le pegaron un tiro en la pantorrilla, estuvo a punto de pillarle la femoral. Yo entré a una casa a pedir auxilio, le dije que llamara por teléfono al ESO, ya llamó, una ambulancia, y lo metimos en una iglesia. Y ya se lo llevaron, y luego nos detuvieron a todos. Los que estamos aquí, yo creo que no se liberó ninguno. Un tiparraco con una gabardina, me puse una pipa aquí, y a alto disparo. ¿O sea, para detenerte te encañonaron en la cabeza? Sí, sí, me encañonaron en la cabeza. Nos metieron a un portal, nos subieron para arriba, unas escaleras al rellano, y ahí es donde nos, ahí perdimos el conocimiento, igual dos o tres veces, nos pusieron a caldo. Claro, a raíz de aquello, pues fue muy duro todo aquello, porque, claro, he estado policial, 12.000 policías, al día siguiente se inauguraba la exposición. La noche anterior se decide, al día siguiente, en la inauguración, ir allí a la puerta de la Expo a denunciar lo que había ocurrido, y de paso acompañar a los representantes indígenas. Ellos sí que traían un manifiesto que le querían leer al rey, claro, ni le recibieron ni nada, entonces ellos lo leyeron ahí en la puerta de la Expo, lo mismo otra vez, apareció un montón de policías, rodearon todo, empezaron a coger a la gente, al final otros 20 y pico detenidos. Ese mismo día, al día siguiente, coge la Policía Nacional, ya no sé cuántas furgonetas de antidisturios, van al camping de Desenmascaremos el 92, y a toda la gente que había allí se la llevan detenida también. Al final 84 detenidos, los heridos de bala. Por otro lado, pretendían dar un escarmiento ejemplar, porque fue esto, en Cataluña no olvidemos también que se hicieron, hubo una macrooperación contra todo el movimiento independentista, en la que hubo un montón de detenidos, o sea, dieron leña muy dura en el 92 para que, no querían que nada les estropease aquella fiesta, había tal ocupación policial, por lo menos los dos, tres, mientras estuvo el rey de España allí, fue, bueno, o sea, aquí no se mueve ni Dios. en aquel momento denunciábamos el espolio que estaba suponiendo que estaba suponiendo todos estos macroeventos, las grandes celebraciones, etc., que luego pasó su factura, como hemos dicho, no las crisis. Pero por otro lado, lo que queremos decir es que el espolio continúa, o sea, de alguna manera, hoy estamos padeciendo, digamos, todas las privatizaciones de la época, todo lo que supuso el despilfarro de aquella época es lo que estamos pagando ahora en forma de recortes, etc., etc., lo que llaman la crisis, etc., etc., ¿no? Entonces yo creo que el comienzo de las políticas que estamos sufriendo ahora empezó en el proceso. Gracias.